¿Qué haces? ¡No lo voy a arreglar pegándolo a otro padre! Yo soy Alma. A esta edad se supone que tendría que tener las cosas claras. Pero no es así. Alma, tenés que salir. Sí. Aprovecha que este es el mejor estado del mundo. ¿Cuándo me has cogido, nena? Lo bueno de estar harta es que puede ser revelado. Alma, consecuencia, doble consecuencia. Durante 15 minutos vas a tener que hacer lo que yo te diga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!